Ponte la 10 por la universidad que queremos Y ojalá que todos tengamos esa conciencia de verdad de cuidar lo que es de nosotros Claro, la universidad estaba totalmente cambiada, o sea, nunca la había visto así Mi reacción fue, o sea, estaba muy sorprendida Pues esto nunca se vio, nosotras ya estamos a punto de graduarnos Y pues hasta nostalgia, es bonito ver, es como si se hubiera sembrado una semilla a final del semestre pasado Y listo, ahorita salió la flor y es muy bonito ver esto Y verlo a él compartiendo con nosotros, es un momento hermoso Una actividad que genera sentido y pertenencia para todos los que estamos en la universidad Este compromiso es una convocatoria que se ha hecho para toda la comunidad universitaria Me parece chévere que existan esta clase de actividades y que toda la gente también sienta esa apropiación por la universidad Bueno, es una apropiación desde el punto de vista en cuanto a recomponer ese tejido social que tanto nos hace falta Entonces pues que invitarlos también a que participen, a que se apropien también de su universidad Es una opinión muy positiva, creemos que todos colaborando la conciencia estudiantil va a mejorar y va a crecer Como este es un espacio académico en el que compartimos y convivimos a diario lo consideramos nuestro segundo hogar Y nos parece muy importante esta actividad ya que por ella podemos reflejar el amor al saber, el amor a la universidad en comunidad Y que aún así nos integramos más con diferentes licenciaturas y nos integramos con la sociedad Es una actividad que busca cambiar la mirada que tiene la sociedad de la universidad pedagógica Es un espacio donde nos estamos formando para al mismo tiempo poder cambiar la sociedad Entonces pues me parece bonito que la gente pueda ver más allá Participamos en esta actividad como el colectivo de la organización sindical Sintraunal Donde reunimos empleados administrativos y trabajadores oficiales Además que esto es una oportunidad maravillosa porque no se había visto Porque el ambiente se siente diferente, la armonía, la misma energía de la gente Me uní a esta causa pues porque es mi universidad, es mi casa, es donde estoy preparándome para ser una futura docente Es mi universidad y pues no solamente la universidad es para venir a estudiar y pues nutrirse de conocimiento Es también para cuidarla, es también para respetarla y hacer de ella un espacio más óptimo para todos nosotros Nosotros como estudiantes no podemos esperar que el Estado o que el Rector nos haga todo Porque pues también nosotros, ellos nos dan y nosotros también tenemos que ofrecer Vean que la universidad es más que estos muros para que empiecen a trascender esas ideas Y empiecen a aportar su granito de arena, cuidándola, respetándola Cultura es rayar, listo, pero pues hagámoslo en espacios apropiados, lugares específicos El hecho de que esto sea público no significa que no lo cuidemos ni lo hagamos parte nuestra Si no nos ponemos la 10 nosotros por la UPN, ¿quién se la va a poner? Participa, ponte la 10 por la universidad que queremos